El día 4 de abril de 1951 un selecto grupo de siete hombres visionarios unidos por su amor al mar dieron vida a nuestra hermosa y amada cofradía llamada hermandad de la costa de chile estos siete visionarios hermanos fundadores como amantes del mar y de la navegación sentaron sus bases y fijaron el rumbo que guía nuestro actual navegar que con vuestra sapiencia y visión hoy reúne a hombres de bien guiados por nuestro amado precioso y preciso octálogo como la brújula que marca el curso y rumbo de nuestro navegar y que es nuestro faro hasta en nuestro cotidiano existir cuando las tinieblas nos dirigen a su sobra siempre estamos presente en los eventos en que el amor al mar y la navegación sea un momento para reunir y compartir muy fraternalmente participando organizando o simplemente disfrutando de ellos también siendo parte del gran homenaje que se merecen nuestros grandes héroes y gran legado dejado en la historia naval siempre estrechando lazos de gran amistad fraternidad como la gran bizarra familia a lo largo de todo nuestro territorio y litoral nacional llenándonos plenamente de alegrías y muy gratos recuerdos que inundan nuestras memorias y vida a rebosar como en ninguna otra civil y náutica tan fraterna como la nuestra también muy afectivamente despidiendo y sin olvidar a quienes se encuentran realizando su despojado transitar terrenal evolucionando así al espiritual e interminable navegar por la mar de la eternidad adiós al mar a los vientos nubes y estrellas adiós al mar a las costas lejanas tan bellas a las costas lejanas tan bellas adiós a los hermanos al barco al bastín adiós a los puertos en chile y todo el mundo nuestras banderas de modernos buenos piratas flamean orgullosamente procurando mares calmos y excelentes navegares a todos quienes tenemos el privilegio y orgullo de ser hermano de la costa de chile y del mundo orsa directo hermanos piratas con las velas desplegadas rumbo lejano con fin grande es la mar para navegar valiente capitán alta la negra bandera zarpa la nave feliz y la hermandad entera canta canta la fraternidad y la hermandad entera canta canta la fraternidad hermanos de la costa restos náufragos se ven son penas olvidadas en los mares de la nieve alumbra tus ilusiones con el fanal de la fe sigue la ruta de la amistad corsario de la paz hermanos del mundo entero y de nuestro litoral los y yo y de nuestro grupo hermannos Un olsab contra maestre Está ordenando mi capitán Tres andanadas de proa fofa Tres andanadas por la amistad Un olsab contra maestre Está ordenando mi capitán Tres andanadas de proa fofa Tres andanadas por la amistad Buscando siempre mares del mundo Van navegando nuestra hermandad Vientos de amores hinchan las velas Que nos conducen por alta mar Con sol naciente burra piratas Apresuroso nuestro vagel Lleva en cubierta un gran tesoro Con presa de dicha de amor y fe Un olsab contra maestre Está ordenando mi capitán Tres andanadas de proa fofa Tres andanadas por la amistad Un olsab contra maestre Tres andanadas de proa fofa Tres andanadas por la amistad ¡Orsa! Tres andanadas por la amistad